Mi querido Toño Ramírez, ¿cómo estás Toño? Polo, gracias a Dios, bien ¿Todo bien? Todo bien Siempre elegante, mi querido Toño, ¿cómo leas? No, pues es que recuerda que este día me toca baño Así es que me tengo que bañar ¿Y te bañas con corbata y traje o cómo? No, después no la pongo Toño Ramírez, nuestro amigo y experto en temas de carácter cultural No lo voy a tocar hasta dentro de ocho días Está bien, mi querido Toño, pues te sientas del otro lado, ¿no? En la próxima oportunidad No, se me baño cuando vengo contigo Está bien Mi querido Toño, en tu sección Puebla Mía El día de hoy nos convida de la presencia de la licenciada en danza folclórica Monserrat Quiroz Gómez Monserrat, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días Bien, muy bien Bienvenida Muchas gracias Gracias Qué gusto que estén con nosotros Toño, el micrófono es todo tuyo Gracias, Polo Gracias Y sí, este es nuestro aniversario Cumplimos 35 años como compañía de la Escuela Superior de Danza Folclórica Mexicana CEACATL Y cumplimos 20 años de ser la primera licenciatura en danza folclórica mexicana a nivel nacional Y pues como agradecimiento al maestro Vidal Calvario Tepox Que es el precursor de toda esta gama de folclor El día de mañana, 18 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, culminando a las 9 de la noche Se va a hacer la primera feria nacional de folclor en Santisabel Cholula Oiga, qué padre, le mandamos un abrazo Toño al maestro Vidal Calvario Uno de nuestros baluartes, ¿no? En materia de cultura Y bueno, por lo que, fíjate que estaba yo reflexionando ahorita que escuchaba a Monserrat Estamos en una etapa tú y yo, y seguramente Vidal también Este, muy interesante, te voy a decir por qué Empezamos a escuchar, es que desde hace 20 años Desde hace 30 años Pero a lo que quiero llegar, Toño, es Nos ha tocado una parte, una etapa de vida En donde se descubrieron cosas Así es Que no existían antaño, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, mira, fuimos muy afortunados Nos tocó vivir Se inauguraron temas Lo mejor del último tercio del siglo pasado Y el inicio de este siglo Antes como que todo era, digamos Como vaya saliendo, ¿no? Y hoy yo escucho recurrentemente Monserrat Que nos dicen Desde hace 30 años se instituyó tal institución Y desde hace 20 años hay una licenciatura en danza folclórica O sea, este mundo cambió en esta etapa, Toño Cambió, Polo, porque cuando éramos niños y yo Este tipo de instituciones no existían Es correcto No existían Y quienes se dedicaban en este caso a la danza Eran sobre la práctica Sobre la práctica Sí, sí, sí El entusiasmo Voy a aprender Voy a socializar Voy a copiar incluso Y así de súbito Y así de súbito también hay que decirlo Surgieron grandes talentos y grandes personalidades Así es Pero me parece que este, este, digamos Este, este momento paradigmático a mí Desde que escuché el concepto de los paradigmas Me impactó en un diplomado en comunicación política Hace ya algunos meses Pero es paradigmático Es un antes y un después Es un antes y un después Definitivamente Yo sí creo, por lo poquito que he leído Que estos ciclos de fines de milenio De fines de 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 tapas de eras De tapas de eras Sí se marcan Sí, claro Por alguna forma que no he estudiado Y que no he investigado Pero sí se marcan Y se marcan bien y definitivamente Y a veces para mal, desde luego Pero en este caso ha sido para bien Y en el mundo del arte Está esa, este parte Fíjate, déjame Y la licenciada Saray lo va a compartir con tu servidor Yo recuerdo de chamaco Que a Puebla llegaban costarricenses Nicaragüenses Muchos centroamericanos A estudiar medicina A la universidad Sí Pero estudiar medicina En la UAB Que no era Benemérita ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo Hoy el centro de estudios superiores de TPEACA ¿No? Y ahí la licenciada le sabe más al tema Hoy está acreditada O sea No solamente ya no es fácil estudiar medicina Antes venían hasta de Centroamérica Eso quiere llegar Sí, sí, sí Y la licenciada Saray Hasta reciben un reconocimiento Por la calidad De la licenciatura en medicina ¿No? Es que el centro de estudios superiores de TPEACA Armó su propio programa Ellos Los mismos maestros Y demás Lo arman Pasando 60 estándares de calidad Con 97% de aprobación Entonces Es Junto con otra institución A nivel nacional Son las únicas Que han alcanzado ese puntaje Superando a la OPAE Y superando a la OAPA A eso voy ¿En qué estamos acá? En Twitter Estamos en Twitter Gracias por seguirnos Un abrazo a todos los seguidores Estamos en Puebla Mía Con Toño Ramírez Y la licenciada Monserrat Quirós Gómez A eso me refiero Toño Hoy Se requiere Ante un Digamos Universo De mucha competencia De Necesariamente Que haya elementos de calidad Y esto es muy padre Es muy rico Porque Pues ya no se trata De llegar a cualquier parte No Puedes llegar A la institución De Vidal Calvario Que es una institución seria Y que tiene La primera licenciatura En danza folclórica Ya no es como Antaño Te gusta la danza Pues vete a ver A donde encuentras Y ponte a Bueno Y había el gran mérito Mira Polo Quienes hacían danza Hace 40 años Los he gustado aquí Pero tú platicanos Yo estaba Recién llegado ¿Quiénes hacían la danza? Los Maestros De grupo Los maestros De grupo Los maestros De primaria Eran quienes Se las ingeniaban No sé Cómo Investigaban Pero ellos Eran los responsables En sus escuelas Y en todas las escuelas De México De montar Un baile Sí Ha habido Ha habido Grandes maestros Grandes profesores Que tenían esa vocación Esa vocación Y esa habilidad Hoy Bueno pues Estamos ya En este nivel Del que Estamos hablando Hoy ya existe La especialidad En danza Y En danza clásica En danza folclórica Si es otro Otro mundo En danza moderna De esto Puede Hablarnos más La ¿Por qué Monserrat Y voy a Digamos A engarzar los temas ¿Qué le dio a usted Por estudiar La licenciatura En danza folclórica? Y voy a esto ¿Da para comer? Por supuesto que sí Realmente fue una decisión Muy complicada Fue algo muy complicado El decidirme Y decir Esto realmente Es lo que quiero Pero siempre he contado Con el apoyo De los padres Y yo creo que Eso es lo esencial Y sobre todo Como estudiantes ¿No? Porque puede ser El apoyo De Ah pues sí mijito Ve y estudia Pero también debe de haber Algún apoyo económico Para que nosotros Podamos salir Adelante Entonces Realmente Yo creo que Un factor importante Siempre fue El maestro Vidal Que desde que lo conocí Fue Como que mi motivo Para que yo Me fuera por este camino Del folclor De la difusión De De constantemente Estar arraigando Esta cuestión Del folclor mexicano Entonces Fue difícil Pero sí nos da de comer Por supuesto que sí Eso de que La danza folclórica Es zapateo todo el día Es una mentira Siempre llamamos Materias Materias Teóricas Y entonces Siempre vemos Que Historia de México Etnografía Entonces Vamos a lugares Municipios A diferentes estados A estar estudiando En la investigación De campo Entonces El involucrarnos Con otros estados Con otros lugares La verdad es Lo que nos va enriqueciendo Como personas Y eso es lo que me enamoré Y estoy muy contenta ¿Le va bien? Muy contenta Sí, me va muy bien La veo contenta Qué bueno Nos da mucho gusto Pues platíquenos Toño Monserrat Del evento de mañana La primera feria Nacional del folclor Sí, el evento El evento de mañana Mañana 18 de mayo Están cordialmente Todos invitados El evento Empieza a las 10 de la mañana Culminando a las 9 de la noche Va a ser un día Maratónico Porque va a ser Pasan grupos Y grupos de De varios ¿Cuántos grupos son? Hasta ahorita Llevamos 38 grupos 38 grupos ¿De dónde vienen? Vienen Viene un grupo De Se llama Conjunto Folclórico Regiomontano De Monterrey Vienen de Chihuahua Vienen de Michoacán Viene un grupo Invitado De Dallas Texas Que es uno De los grupos Este Invitados Y con Con más prioridad Porque pues Vienen De otro lugar Y sobre todo Viene un grupo De danza De los rubios Que es una danza Del estado de Oaxaca Que es muy difícil Traer Y que ustedes Lo puedan ver ¿Por? Porque son grupos Muy arraigados Entonces es complicado A veces No salen Sí exactamente No salen De su lugar Entonces el que ustedes Puedan ver El folclor nato De la raíz Eso es algo muy importante Sin duda alguna Es una manera De viajar Sin moverse Exactamente ¿No? Se va a llevar a cabo En el complejo cultural Vidal Calvario Tepox Que se encuentra ubicado En el libramiento Norte ¿Cuál es eso? Yo no había oído Es nuevo Es nuevo De hecho el fundador Es el maestro Vidal Calvario Tepox Abrazo Vidal Y este Él es el fundador Y se hizo A raíz de que Pues el aniversario De la escuela Y sobre todo Para el público ¿No? Porque al fin de cuentas Es un complejo Donde cualquier evento Artístico Se puede ahí Puede llegar ¿No? Y entonces Está ahí en el Libramiento Norte Número 20 En Santisabel Cholula Puebla Ahí los esperamos A partir de Las 10 de la mañana Tiene una cuota De recuperación Que es 50 pesos Realmente es una cuota Mínima Por todo El día de folclor Que ustedes van a poder Percibir Y ojalá De verdad Ojalá Y nos puedan acompañar A celebrar 35 y 20 años De la licenciatura De danza folclórica Mexicana Muchas gracias Monse Yo estuve Ayer Visitando este lugar Y vi la plazuela Tiene un Algo que tenía El teatro principal Acá Y que ya no funciona Un escenario giratorio Entonces Una explanada Un teatro Tipo ágora Tipo Teatro griego Pero Su escenario es giratorio Entonces Lo que implica La construcción De toda esta obra Me dejó asombrado Sin duda Aún no está terminada Yo la vi Porque es un proyecto Muy ambicioso Pero Quienes vayan Van a tener la oportunidad De De conocer Esta obra titánica Que Yo pienso Que solo es esfuerzo De De trabajo De trabajo De trabajar De trabajar Y no dejar de trabajar No bueno Y felicidades A Vidal Calvario Este complejo Cultural Que se llama Lleva su nombre ¿No? Complejo Cultural Vidal Calvario Estepox Que está en el Libramiento Norte Número veinte Santa Isabel Cholula ¿Ya fue inaugurado Monserrat? No No ese día Va a ser Mañana O sea mañana Ya de mañana Sí No bueno Pues si me da permiso Toño Ramírez Factor Radio Va a estar allá Transmitiendo ¿No? Claro que sí Tú eres la parte de De los invitados especiales Con gusto Con gusto vamos Y aunque Pues yo no formo parte De esa compañía Pero Si me da gusto Porque Los esfuerzos De este tipo Valen la pena Mira Pablo Vuelvo a poner El dedo en la llaga Venía yo escuchando Hace un momento Que alguien declara Que la ocupación De hoteles en Puebla No se ha repuesto Desde el temblor Del No Del Dos mil diecisiete Que no ha logrado Recuperarse Pero Eventos tenemos Para hacerlo Tenemos El festival mundial De coros Por ejemplo Del maestro Altieri Que se hace cada año Y vienen coros De todo el mundo Tenemos eventos Como este Eventos como este No está bien Que lo diga Pero si existe El concurso Nacional de Ronda ¿Por qué no va a estar bien? Eso es parte Porque es mío Y no es bueno No es tuyo Es tuyo Y es de todos los poblanos Y es un orgullo Hay que decirlo Lo que tenemos Hay que presumirlo Ya ves por qué no lo digo Por qué no lo sé decir No, pero A donde voy es Ese concurso Tiene una afluencia De 80 grupos Sí, claro Claro Bueno ¿Dónde está La oficina Que debe difundir Todos estos eventos? Me vuelvo a preguntar Ay, mi querido ¿Dónde está? Ay En el gobierno del estado En el gobierno del municipio No pedimos Que nos den dinero Nunca, jamás Y estoy seguro Que Videl tampoco Ni yo tampoco Ni el maestro Altieri Tampoco Pero sí las facilidades Y la difusión Pero no veo Esa Voy a redundar Esa visión Te voy a decir algo Inición Y voy a aprovechar Sí, claro Voy a aprovechar El espacio tuyo En Factor Radio Mira Estuvimos El pasado sábado A invitación De Aurelio Leonor Otro esfuerzo Del barrio del artista Bueno, ahí va Otro gran esfuerzo Estuvimos en una reunión Con el candidato A gobernador De Morena Miguel Barbosa Y no te vi Y yo pregunto A ver ¿Quién organizó El evento En donde no invitan A Vidal Calvario A Jorge Altieri A Toño Ramírez O sea ¿Cómo? ¿Por qué no los invitan? Me parece que Hay una ¿Qué será? Dispersión Hay una dispersión No hay una articulación Y ahí me dio mucho gusto Ayer lo comentamos Miguel Barbosa En caso de ganar Ya se comprometió A volver A echar para adelante La Secretaría de Cultura Un tema de la mayor importancia Pero ahora viene el otro asunto Y hizo un compromiso ahí Con todos los que estaban Dijo Vamos a nombrar Al secretario Producto De la interacción Con ustedes Así es Va a salir de ustedes Y viene otro tema También importante Toño Hay que ver Cuáles van a ser Las reglas de operación De esta secretaría Porque Si efectivamente Los señores hoteleros Restauranteros Se quejan De que hay una caída Entre el 30 y 40% De la De las visitas De turistas Turistas Pero el problema Que yo veo Mi querido Toño Es que hay una dispersión No estamos organizados No estamos coordinados Así es Tenemos otro evento Que no es aquí en la ciudad Ahorita me estoy acordado De la Trescayo Hace unos días Hablé Con el maestro Cayuki Que te lo voy a traer por acá Claro El fundador De la Trescayo Del güey Atrescayo Del güey Atrescayo Yo espero que Con el arribo Del nuevo gobierno Te lo digo Muy en serio Vi a Miguel Barbosa Muy comprometido Con el tema Este Espero que Lleguen vientos Frescos Nuevos Lo deseamos A Puebla Porque de verdad Es muy grave Lo que está sucediendo No puede ser Que esfuerzos Como el de Vidal Y todos ustedes Pues están ahí No se promueven No se difunden No hay nada Pues Pues tratamos de hacerlo Pero no tenemos los alcances Para poder tener una difusión Que es lo que necesitamos Sin duda alguna Pues mañana Entonces nos vemos A partir de las 10 de la mañana A partir de las 10 de la mañana Los esperamos Culminando a las 9 de la noche Les recordamos Libramiento Norte Número 20 Santa Isabel Cholula Puebla Tiene un costo de recuperación De 50 pesos De verdad Los esperamos Y esperamos que celebren Con nosotros 20 Y 35 años De la Escuela Superior De Danza Folclórica Sea Católica Ya está Me hace una pregunta Ahí van a ver Van a poder La gente que existe Comer Tomar alimentos Sí, claro Va a haber De todo Carnitas Barbacoa De verdad Va a ser una tarde Inolvidable Y también esperemos Que la gocen Tanto como nosotros Entonces Por eso no se preocupen Van a estar Bien atendidos No, pues ya está Vamos a romper la dieta Y vamos a pasarla bien Allá en el nuevo Complejo cultural Vidal Calvario Tepox Abrazo Reitero Y mi gratitud A Monserrat Quiroz Gómez Por acompañarnos En su calidad De promotora Y licenciada De danza Folclórica Mi querido Toño Un gustazo Como siempre Igualmente Ahí vamos Entre ocho horas Dios mediante Nos vemos Ahí está Toño Ramírez En Puebla Mía Y su sección Bye 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 Bye